Este hombre tiene una inusual amistad con un tiburón hembra que nada hacia él en busca de un abrazo cada vez que lo ve. Rick Anderson ha practicado el buceo por más de 25 años y así fue como conoció a una amiga muy peculiar. Se trata de un tiburón de Port Jackson, hembra, que cada vez que lo ve nada hacia él para que le den un abrazo y la mime. El hombre la reconoce gracias a sus marcas. Rick Anderson suele visitar a una inusual amiga, pero para hacerlo tiene que utilizar un tanque de oxígeno, un regulador en la boca y sumergirse en el océano frente a la costa de Nobis Beach en Nueva Gales del Sur, Australia. Y todo esto porque se trata de un tiburón de Port Jackson, hembra. Curiosamente, este tiburón sale en busca de un abrazo de Anderson cada vez que lo ve y sabe reconocerle a la perfección gracias a sus marcas. Anderson dijo a Tedodo lo siguiente. Empecé a jugar con ella hace unos 7 años cuando era apenas una cría de aproximadamente 6 pulgadas de largo. Me acerqué a ella con cuidado para no asustarla. A continuación la comencé a acariciar suavemente. Una vez que se acostumbró a mí, me gusta acunarla en la mano y hablarle con dulzura a través de mi regulador. Hice esto cada vez en la primera temporada que estuvo aquí. Entonces, a lo largo de las siguientes temporadas, ella me reconoce y nada hacia mí para darme una palmadita y acariciarme. Ella pronto se acostumbró a mí hasta el punto que nada hacia mí cuando estoy pasando por ahí y toca mis piernas hasta que la sostengo en mis brazos para que ella se acueste para darle un abrazo. La mayoría de los buceadores que ven esto por primera vez no lo pueden creer. No me alimento de ella ni de ninguno de los otros tiburones con los que juego. Básicamente los trato como si fueran un perro. Esta especie de tiburón es más pequeña que el tiburón blanco. Aún así, suele causar el mismo temor ante sus espectadores, pues todos solemos tener una imagen de ellos como seres peligrosos. Pero la realidad es otra. Los seres humanos somos aún más peligrosos. Alrededor de 73 millones de tiburones son asesinados al año para hacer sopa de aleta de tiburón. Este hombre se ha dedicado al buceo desde hace 27 años. Tiene su propia escuela de buceo y espera que las personas dejen a un lado el temor hacia los tiburones gracias a esta linda amistad. Anderson dijo, La mayor idea errónea que existe sobre los tiburones es que son todos asesinos de cerebrados que acechan a las personas que entran en el agua para después poder devorarlas. Y bueno, este hombre también ha buceado estando rodeado de otras especies de tiburón. Siempre me he sentido cómodo al nadar con estos animales, menciona. Cuéntame tú qué crees, cuál es tu impresión acerca de este hombre y su amiga. ¿Te gustaría nadar junto a un tiburón así? Déjamelo en los comentarios, muchas gracias. Si te gustó el video, comparte, da like, suscríbete y por supuesto visita mis otros canales. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias, ma'am. Gracias, ma'am.